Playa del Carmen, guión El cuerpo de una menor de edad fue hallado como el mediodía de este jueves en un predio cercano a la escuela Gregoria Kokov, en la colonia Colosio de Playa del Carmen. De acuerdo con medios locales, las autoridades recibieron el reporte del hallazgo de una niña muerta en la calle 88 con avenida 20. La menor, de aproximadamente nueve años, habría sido reportada como desaparecida desde la tarde ayer por sus padres. Versiones extraoficiales señalan que la niña habría sido víctima de abuso sexual y posteriormente asesinada por un golpe contundente en la cabeza. Agentes de la policía municipal acordonaron la zona mientras elementos ministeriales realizaban el levantamiento del cuerpo. Cabe mencionar que también circuló la versión de que la menor fue hallada dentro de las instalaciones de la escuela. Información de Marcrix Noticias